La UDC en alianza con Fonducar realizó la entrega del repelente para mosquitos en AICA a diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. Orlando Arrieta, gerente de Fonducar, nos habló sobre esta iniciativa. A través de la Universidad de Cartagena, del grupo de investigación del programa de química farmacia, pues agradecemos porque a través de este repelente sabemos que va a ser muy útil para estas jóvenes en el tema de la prevención del dengue que es lo que queremos en nuestra ciudad. Olga Cuadrado, docente investigadora, nos habló sobre este producto que fue desarrollado por el grupo en AICA. El producto repelente es un producto único diferente de todos los demás porque nosotros hicimos un estudio de campo con las personas, identificamos cuáles eran esas dolencias que tenían ellos con respecto a los demás productos que usaban en el mercado, como el costo, realmente que no eran refrescantes, que eran pegajosos. Entonces nosotros decidimos desarrollar un producto único en unas concentraciones ideales que pueden utilizar toda la familia de niños desde un año a adultos mayores y pues adicional a esto tiene un buen aroma, es confort y también pues tiene un periodo de repelencia muy amplio. Por su parte, Katia Carrasquilla, directora general de la Fundación Ayúdame a Vivir, nos habló de lo que significan estas iniciativas para la Fundación. Es bien importante para nosotros como Fundación que entidades como ustedes, como Universidad de Cartagena, como Funducar, conozcan nuestra obra social, conozcan lo que hacemos porque esto nos permite ampliar, digamos, el radio de apoyo para la Fundación y para los niños. El recibir hoy estos repelentes para nosotros es muy importante de antemano, pues les agradecemos enormemente y sabemos que va a ser de gran uso, no solamente acá para los niños de la Fundación, sino también para los niños que viven en Cartagena y que les puede dar un uso adecuado desde sus hogares. Son a través de estas iniciativas de responsabilidad social con las que buscamos contribuir con las comunidades.